Como los de Telemundo, allá en donde no han podido hacer una investigación especial, por ejemplo, de las propiedades de Genaro García Luna, el superpolicía de Calderón, que encontró en Miami una cueva para refugiarse. Ahí en donde tienen propiedades lo mismo la gaviota que Loret. Bueno, estos grandes periodistas, en fin, le decía, no crea que solamente las cosas están así en los medios extranjeros. Esta mañana le presentaba lo que decía en su programa de Radio Fórmula a Ciro Gómez Leiva, quien se revuelca en la caca, se ensucia en la caca y no hace gestos. Escuche, por favor, a Ciro Gómez Leiva, ya que estamos en esto, ya que estamos centrados. Pues, ¿cómo no le va a dar desconfianza? Y quien lo critica, presidente, es porque está movido por el resentimiento, la traición, intereses económicos o la corrupción. Presidente, sé que no tiene mucho tiempo, pero podría haber estudiado cuando sí tuvo tiempo un poco historia de periodismo. Y saber cuáles son los medios de comunicación que, desde hace muchos, muchos años, desde siempre, desde que existe el periodismo, han tenido una relevancia, una vigencia y, por lo general, una durabilidad. Los que cuestionaron, los que confrontaron al poder, yo no recuerdo ningún caso memorable de un periódico soviético que sobreviva y que sea ejemplo de grandes trabajos periodísticos o cubano o venezolano bajo el chavismo. Que es, creo que, lo que el presidente López Obrador desearía, ¿no? Con esto que él llama simpatizantes. En fin. ¿Cómo se llama este señor, Hans? Hans Salazar. No lo conozco, pero no recuerdo sus grandes reportajes, sus grandes crónicas, ¿no? ¿No es el del parche? No, no, no. Ese es Paul, no recuerdo el apellido, pero, de hecho, él ya no va a las conferencias, ya no tiene su canal de YouTube, según yo, porque en el último periodo contendió para buscar una candidatura por Morena. Hay más de 200 años de periodismo, como lo entendemos hoy, más puede estudiar un poco el presidente López Obrador de Historia del Periódico, pero para él son los que lo critican y los que lo aplauden. Los que lo aplauden, bienvenidos. Saludos, solidaridad para ellos. Todos simpatizan con el movimiento y los que lo critican, más allá de que simpaticen o no con el movimiento, todos son, pues ya ni siquiera sospechosos. Todos son o corruptos o forman parte de un movimiento adversario. Ya también eso se ha ido desgastando, ya son casi cuatro años de repetir y repetir y repetir lo mismo. Y ya lo saben, si se hace un reportaje, como los que hicimos aquí, sobre falta de medicamentos, es porque somos corruptos o porque estamos resentidos o porque ya no nos dan quién sabe qué. Y formamos parte de lo que López-Gatell y sus aplaudidores llamaron intentos golpistas, convertir en una telenovela esta falta de medicamentos. Hoy aquí, el secretario de Salud de un gobierno morenista, el gobierno Nayarit, nos dice hace cuatro meses, en abril, teníamos un déficit de 60% de abasto de medicinas. Entonces, inventábamos, estábamos en una conspiración, estábamos escribiendo una telenovela, estábamos en un intento golpista. No, simplemente estábamos haciendo la crónica del desabasto de medicamentos. Y nosotros somos malos periodistas por exhibirlos a ustedes, Ciro. Porque lo último que recuerdo es que López-Dóriga, en tiempos de Peña Nieto, por una buena lana, ofrecía colocar sus comentarios editoriales en tu programa, Ciro. Ese, de donde rescatamos estas declaraciones en Radio Fórmula. Y también en el de Oscar Mario Beteta. ¿Somos malos periodistas los youtuberos que exigimos la lista de los apapachados en el gobierno de los, qué? 60 mil millones de pesos en publicidad oficial para medios, me refiero al gobierno de Peña Nieto. ¿Somos malos periodistas los que criticamos abiertamente que te tires de tapete ante Felipe Calderón cuando lo entrevistas? ¿Somos paleros porque te decimos vocero de los malandros por literalmente llevar la versión de Javier Duarte a tus espacios? ¿Somos paleros los que decimos que ustedes no tienen autoridad moral porque han callado como momias ante tanto pinche saqueo en gobiernos anteriores? Pregunto, pregunto nada más, pregunto porque soy muy mal pensado. Y déjenme saludar aquí.